Hola, estimados amigos, un gusto una vez más poderles saludar. Después de estar algunas semanas tremendamente ocupado, he tratado el día de hoy de tomar algunos momentos para presentarles un video el cual pueda compartir con ustedes y en especial de un integrado. Saben que últimamente los amplificadores integrados se están haciendo mucho más accesibles, más útiles, más a la moda, por así decirlo, porque representan cierto nivel de practicidad. Hemos explicado en otros videos que un amplificador integrado se le llama así porque integra las dos etapas, la etapa de preamplificación y la etapa de amplificación. Y en este momento vamos a presentar un pequeño review de un integrado que yo considero de muy buen nivel es el Vanguard o Vanguard en español, de la marca Krell. Hemos hablado que Krell en los 80 se estableció, se consolidó como una marca líder en el mundo del audio de alto desempeño y que hoy posiblemente es considerada como una de las cinco marcas más importantes y que es un referente, la marca Krell, en el audio de alto desempeño mundial. Vamos a presentarles algunas características, funciones y obviamente como se escucha este poderoso amplificador que es el Vanguard de la marca Krell. Aquí tenemos su caja, viene con un sólido, robusto control remoto que después le vamos a decir algunos detalles muy interesantes, pero aquí está, aquí tú puedes ver, es un amplificador integrado, Vanguard de la marca Krell. Por favor quisiera que me acompañaran porque vamos a decir algunas características, vamos a observarlo de manera detenida y vamos a escuchar lo que es lo que más nos interesa. Para aquellos que por allí se encuentran la posibilidad de comprar un amplificador de esta marca, de este modelo, ya saben cuáles son sus prestaciones, cuál es su firma sónica y qué nos puede ofrecer. Por favor, acompáñame. Vamos primeramente a observar cuál es el estado físico y la manera como fue diseñado este amplificador integrado. Es por muchos ya conocido de que todo lo que elabora, lo que diseña, lo que construye Krell se distingue por su fortaleza, porque está bien hecho, porque tiene una estructura sólida, porque no escatiman en componentes, por eso se llama de alto desempeño, porque un aparato de este calibre no lo van a tratar de colocar con materiales de bajo costo. Este amplificador integrado es de los últimos que ha sacado la compañía Krell. Después de la salida de Dan de Agostino, está tratando, obviamente, de volver a conquistar la supremacía en lo que tiene que ver con los amplificadores. Cuando alguien habla de Krell, generalmente lo relaciona con punch, con potencia, con durabilidad, con un sonido tremendamente claro, analítico y con una claridad, con un nivel de distorsión súper bajo que supera a la gran mayoría de las compañías. Y este amplificador integrado tiene lo que se llama el faceplate o una cara muy sobria en el sentido de que únicamente está, por ejemplo, este es el encendido y el apagado. Cuando está encendido, está en color azul. Cuando está en apagado, tiene un tipo de colorcito rojo. Este es, no lo confundamos con este aparato, que es otro aparato que después se lo vamos a presentar. Pero este así está en lo que se llama stand-by y así está en encendido. Este es el control remoto, un control remoto tremendamente útil. Ya dijimos sólido, como todo lo que fabrica Krell, y que tiene algunas características muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que automáticamente sincroniza con un CD player. En este caso, aquí tiene las funciones para reproducir algún DVD o algún CD. Tú nomás le pones CD, por ejemplo, aquí. Este es un Marantz, nada que ver, ¿sí? Pero tú le pones play, mira. Tú le pones play y mira lo que va a pasar. ¿Dónde está play? Aquí está play. Vean. Ahí está. Oh, es que aquí está en play. Le ponemos stop. Stop y luego play, mira. ¿Ven? Desde el control remoto de Krell. Sincroniza con los aparatos que tú tengas. Bueno, aquí está este. Este es el panel, es el display, es la pantalla, donde después de ciertos segundos que tú puedes programar, se va a apagar y cada vez que tú oprimas algún botón, se va otra vez a encender la pantalla. Es ecológicamente viable y por eso tratan de salvar la corriente o ahorrar lo más que se pueda. Este es el panel delantero. Aquí está el source o la fuente. Vamos a poner en la parte trasera, en el panel trasero, les voy a indicar cuáles son las fuentes de entrada que tiene. En este momento, este que yo compré, tiene cuatro entradas analógicas. También tiene un panel para que le puedas integrar o le puedas hacer lo que se llama el update o la actualización, que le puedas colocar entradas digitales, si tú quieres después, está disponible. Pero yo lo compré con las entradas analógicas y tiene cuatro entradas analógicas que le voy a mostrar. Aquí te lo indica en el control remoto. Tiene la entrada balanceada, uno, y tiene tres entradas en RCA. Una en XLR y tres en RCA. También ya está listo para la cuestión del HDMI. ¿Por qué? Porque en el panel trasero dijimos que está una pequeña tarjeta que se le puede instalar para que pueda tener entradas digitales. Bueno, esta es para poder seleccionar la fuente. Aquí para que entres el menú. Este es el del mute. Este es para el volumen. Y aquí para entrar a las funciones del menú. Sencillo. Aquí tiene una entrada de USB. Una vez que tú colocas el panel digital, puedes accesar a esta entrada de USB. En la parte trasera. Y está tremendamente sólido. Que algo que les quiero mencionar, que ahorita cuando entremos a las especificaciones, es que está tremendamente pesado esto. Bueno, mira, esta es la entrada del cordón de poder o eléctrico. Aquí están uno, dos, tres entradas en RCA. Uno, dos, tres. Y esta es la entrada en XLR o balanceada. Aquí, donde tú puedes ver, en esta parte trasera, está un módulo. En este módulo, tú puedes colocar, puedes pedir la tarjeta o el módulo para instalarlo sencillamente. Y al entrar aquí la tarjeta, tienes acceso a HDMI, a coaxial, a digital, a óptico. Y obviamente ya viene con su DAC integrado. Tremendamente. En esta parte de aquí, está la entrada de network para que tú puedas actualizar el sistema. Estas son las salidas para las bocinas. Aquí están, para las bocinas. Aquí está para el network, para que se haga la actualización del software interno. La entrada en XLR y tres entradas en RCA. Es todo el panel. Pero mira, algo que es muy interesante, es que este tiene la etapa de preamplificación en clase A. Lo cual lo hace tremendamente silencioso. Un color rico, un color cálido. La preamplificación está en clase A. Y aquí tienes el tremendo, la cuestión toroidal, el transformador, que está tremendamente pesado. Esto pesa alrededor de 20 kilos nada más. O quizá un poco más de 20 kilos. Está muy pesado este amplificador integrado. Tiene una potencia de 200 watts por canal en 8 ohms. 400 watts por canal en 4 ohms. Es una pequeña bestia. Krell, cuando sacó este, que es uno de sus creaciones recientes, lo hizo. Porque hay gente que quizá nos gusta la comodidad de tener todo en una caja. Donde tú puedas tener un excelente preamplificador, una etapa de preamplificación, una etapa de amplificación con poder, con limpieza, que de hecho tiene un nivel de distorsión de únicamente 0.015. O sea, casi nada. Y, como dijimos, te maneja 200 watts en 8 ohms, lo cual es más que suficiente para mover mi Sonus Faber. Y 400 watts en 4 ohms. Pues, ¿qué más quieres con esta pequeña bestia? Y con la tranquilidad de que está diseñado por Krell, suena espectacular. Y, obviamente, tiene la opción de que tú puedas actualizarlo y colocar en toda una caja la cuestión preamplificación, amplificación. Y la cuestión de lo que es el DAC o las entradas digitales. Créanlo o no, este video lo edité, lo subí, quizá algunos de ustedes lo vieron y estaba bloqueado. ¿Por qué? Porque cuando lo subí a YouTube, esta sección que voy a grabar en este momento, ya la había grabado anteriormente, pero puse un álbum de música brasileña. Puse este álbum, pero desafortunadamente YouTube me bloqueó el video porque puse música de este álbum. Yo se lo quería dedicar a mis hermanos brasileños. Probar este aparato con música de Brasil, no se pudo, lo lamentamos, lo bloqueó YouTube. Así que nos vamos a la segura. Y ahora vamos a probar este amplificador con Jazz for All, que es el grupo consentido de este canal, el grupo de jazz. Para que usted pueda escuchar el cuerpo, lo que es la imagen estéreo totalmente clara y abierta. Obviamente tenemos el limitante de YouTube, pero escuchen, escuchen por favor la calidad. Y vamos a usar el control remoto de Krell para incluso sincronizarlo con el Marans. Y con un botón como este vamos a escuchar a Jazz for All y vamos a escuchar y a disfrutar de este amplificador integrado Vanguard. Tiene muy buenos detalles. ¡Suscríbete al canal! Bueno, créanme de que ustedes saben, aquí yo tenía un amplificador Krell de 300 watts por canal, poderoso, clase A. Y tenía también un amplificador clase A de bulbos de primerísimo nivel. Y hoy ya tengo este integrado que el preamplificador, que la zona de preamplificación es clase A. Y el amplificador es clase A, B. Se escucha fenomenal. Es todo en una caja. Honesto, quiero decirte que a veces tenemos que buscar un integrado. Obviamente el precio no es, digamos, no es económico. Cuesta alrededor de 6 mil dólares. Pero tiene excelente calidad. Es una pequeña bestia con 200 watts por canal en 8 ohms, 400 watts por canal en 4 ohms. Y claro que te da ese empuje, esa calidad. Tenemos como siempre los limitantes de YouTube que hoy me banearon, me bloquearon la música brasileña. Pero sin embargo, tenemos los limitantes tanto de tecnología, no se escucha claramente la imagen estéreo, obviamente, como quisiéramos. Sin embargo, créeme que es una delicia. Estoy muy encantado, estoy fascinado con este pequeño juguete. Ahora mi duda es si lo vamos a dejar aquí o lo vamos a llevar a la televisión o a la oficina. Por lo pronto aquí va a estar, va a estar porque se ganó el lugar de estar allí. Y obviamente quisiera decirles de que las personas que están en el dilema de escoger un integrado que tenga ya las dos etapas o separarlo en pream y en amplificador, yo quiero decirle que cuando tú te compras un integrado de muy buen nivel, de primer nivel como este, es muy difícil encontrar las diferencias porque aquí hay toda una tecnología, hay todo un trabajo tecnológico para poder tener, aquí está, aquí está, mira, el transformador tremendo, bien separadas las etapas para que no se note, ¿sí? De que la persona que está escuchando, que sepa que es un integrado. Y yo les recomiendo a aquellos que tengan la oportunidad de poder conseguir un integrado de primer nivel, una opción es el Vanguard de Krell. Amigos, gracias, su amigo Fernando Mesa, les mando un caloroso saludo. Inscríbanse a Audiofilia y más. Por favor, es el nuevo canal que estamos promoviendo para que todos estemos allí reunidos los hispanos. Un abrazo a todos ustedes.